La Torna Enjoy Hola cabros, soy Rodrigo González Y les quiero mandar un gran saludo al programa que la va a llevar en la web La Torna Enjoy Véanla en YouTube Porque va a estar increíble, bueno, grosso, va a estar a todo ritmo Un saludo para DJ Andrew Dedos Mágicos Mi hermano, mi compadre, muchísimo éxito Yo soy Bruno Zaretti Y ojalá ponga mucha share Besos a las mi hijita rica, abrazo, chau Ya nos encontramos aquí compadre Nos encontramos dentro del taller del señor Ramón Sandoval Detrás mío compadre Está la novedad, la novedad compadre Que ha marcado un ácido después entre los niños Claro que sí, en Paño sobre todo Y en algunas comunas, en estos alrededores Seguimos en esta nota compadre A todos ustedes por la Torna Enjoy Y en los magios que les hablan ¡Purele Power! Uno de los ponentes, de los creadores de Paine TV ¡Claro que sí! ¡Patricio Morales! ¿Cómo estás Patricio? Muy bien, gracias por venir acá a Paine A conocer ¿Qué te pareció esta transformación de Autoscar? Y también la piscina Porque también tiene una piscina móvil Que hace poco estábamos hablando Don Raúl Sandoval ¿Qué te pareció esta experiencia? ¿Por qué nunca antes visto habían transformado la Autoscar? Y tampoco una piscina móvil Sí, me llama la atención porque son Autos réplicas originales El Mate es un Chevrolet El McQueen es un Corvette Acá tenemos un Volkswagen Entonces son Autos que llaman la atención de una forma réplica original Y también la creación que hace Ramón acá es darle la pintura Los accesorios Entonces me parece súper bueno Porque acá Paine no tiene estas cosas Entonces es novedoso Y a la vez también es algo familiar Que llama la atención Y son Autos que llegan a la localidad Y la gente se puede sacar fotos Andan, tocan la cocina Entonces es algo más interesante Yo lo conocía en Alcacía a Baine TV Aquí está, Patricio Morales Directamente por la Tonda del Show ¿Qué te pareció esta transformación? Como le decía a la señora Patricio Morales Esta transformación que se hizo con Autoscar Porque la ficción, digamos, como que pasó a la realidad ¿Qué te pareció esta iniciativa y esta creatividad que Don Ramón hizo? Bueno, es bonita la iniciativa que está haciendo Don Ramón Partió con la piscina Bueno, parte también con Navidad Con los trencitos navideños Que recorre no tan solo Paine Recorre otras comunes Como tú lo estabas diciendo recién Y entregando felicidad más que nada a los niños Ya ahora con la transformación también de estos vehículos A la película de Carclar, de Animada Es una creación muy bonita también Que entretiene un poco Además que justo nos pilló Con lo que es el tema de la pandemia ¿Cierto? Y yo creo que es la bonita iniciativa que tiene Don Ramón José Núñez Desde Radio Fantasía De Spine Tenemos a Guido Por supuesto ahí Uno de los personajes importantes de la película Guido es uno de los De los cambia Y de los que cambia por ti ahora A McQueen en la película Y los deja a todos locos A todo el equipo en contra Tenemos a la novia ¿Cierto? A Sally Sally compadre Mira Espectacular Compadre La hizo Falta color más Ahí estamos Estamos cachando que Que ya se está acercando al color Pero le falta una virtud así Le falta una pasadita Y acá tenemos a McQueen Al protagonista Al protagonista de la película Rayo McQueen ¿Cómo ustedes? Ahí está Venimos al amigo Al amigo hermano Infartable el amigo Mate Ahí está Mate Papá Oye excelente Excelente La transformación Que se logró aquí Aquí está El señor Don Ramón Sandoval Aquí estamos justo Al camión Compadre Uno de los más importantes De la película El que traslada Digamos En la película A McQueen Aquí está McTruth McTruth ¿Cómo fue la iniciativa De este De este gran proyecto De traer De la película De la afición A la realidad Digamos Lo que es todo Rayo McQueen Tiene varios autos Que ahí Nos vamos a recorrer Sí Bueno Este inicia Con la película Del chico De los hijos míos Claro La cual es Chris Ya tiene 12 años 12 años Y llego viendo la película Imagínate cuántas veces Y después Son tres hombres más Y ves que la da La veíamos Así que Y bueno Estos caminos Son los que trabajan Aquí en la empresa Y Ya que están aquí Este está en mantención Este se les sacó El embriague Hoy día Y esperamos Sacarlo pronto Este fin de semana Si Dios quiere A la calle Y así Se va replicando Con vehículos Que vamos encontrando Que lo van vendiendo Y vamos replicando A poquito ¿Qué fue la idea Digamos De iniciar Esta transformación De la película Porque nunca Nadie había hecho Esta idea Digamos De transformar los autos Por ejemplo En Rayo McQueen La Sally Tenemos también A Guido A Mate Al camión Aquí A Mac Y también está El Fullmore Claro Fullmore Se llama Fullmore El de la película ¿Qué le dio la idea Digamos ¿Cierto? ¿Qué le dio la idea? O usted Surgió Un día Viendo la película Como dice Que la habéis visto Tantas veces Ya que Ya la película Me la saco Por completo Así mismo Como dice La piscina móvil Anteriormente Bueno Ha replicado El trencito Que también Me gusta A mis chicos Al Ramón Chico Le gusta El trencito Y de a poco Fuimos La verdad Que siempre Había querido Tener mate Y se nos cargaba Un amigo Ese vehículo Y Después Ya se me olvidó Este Y Hace unos meses Atrás Llegó Él De nuevo Me dijo Oye ¿Sabes Que te conseguí La camioneta ¿Qué camioneta La que me encargaste? Y yo ¿Qué camioneta Te encargué Si no quiero camioneta? ¿Para qué Quiero una camioneta? Le dije Si tengo camioneta No Y de repente Me dice No Esta Mira A ver Yo le digo Esta camioneta Si La consiguió En transferencia Con todas las cosas Yo le dije A ver Trae La No Si viene Llegando La grúa Porque yo le dije Al precio Que fuera Y se tomó La atribución Y me la trajo O sea Desde ya Usted ya tenía El méxico Pero Si ¿Era la idea Suya Hacer mate Con esa camioneta? Siempre quise Tener mate Me gusta El personaje Mate Siempre Me ha gustado Mate Pero yo Quiero Una camioneta Que fuera Lo más parecida Con Muy escasa Entonces Me la trajo Y cuando la veo No me aguanté La No Y el mismo día Me puse a cortar Arreglar Y todas las cosas Junto con Camilo Y con los niños Los bikers Junto con Jonathan Y lo empezó a ayudar Y empezamos Y de repente Empezamos a pintarle Y todas las cosas Y en variación De dos días Ya teníamos Ya la forma Ya bien definida De la camioneta Y quedó Y en cambio El Corvette Lo tenía estacionado En la casa Como un auto De colección Y bueno Ya De ahí nació Rayo Banquí Nació Filbor Nació Sally Guido Guido Compadre Es uno de los clásicos Me gustaría que lo mostrara A Carlos Esta semana Si Dios quiere Cuando salga Te voy a pegar Una visadita Me le hago Te voy a ir tirando La cama baja Y los caminos arriba La cama baja Que hacemos Los shows Los eventos De repente Nosotros Son camas bajas Que transportan La maquinaria Así que No son costos elevados O sea Lo que quiero reflejar Que esto no es Un pesar De gasto Porque son cosas Que hay acá En la empresa Este camión Trabaja aquí Este va tirando La cama baja O cualquier cosa Pero la rampa Entonces Ese camión Tiene un costo Más que Ponerle un par De logotipos En el caso De este auto Me lo vendí Un amigo Muy bajo costo Porque Le gustó Lo que estaba haciendo Y me lo trajo Este me costó Más caro Que este de colección Ese no se costó Tan caro Mati Nos costó Un millón y medio En realidad Aquí nos costamos Ya Con los monstruos Los de la película Compadre Tenemos Rayo McQueen A Fullmer 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 Estúpido Filbor A Filbor Bueno A Filbor También lo podemos dar Cuesta en un ratito Pero Mientras tanto Le mostramos A Guido A Sally A Rayo McQueen Y a Mate También tenemos Una citroneta Una Ame 8 Que compré Hace poquitos días Un remate Está bien Está bien Esas son las que le va a distribuir Esas son las que son de negro Los que Los malos de la película Como siempre tiene que ver Los malos de la película Así que hay que colocarlos Nosotros lo llamaba la atención La policía Del De la película El Del ¿Cómo se llama? Sheriff Sheriff El señor Sheriff Igual sería bueno Que lo hiciera usted Lo trajera a la realidad Buscando ese auto Pero ha encontrado solamente De cuatro puertas Ese es un especial Ese es un auto De dos puertas Que muy poco llegó Acá a Chile Y Bueno Algún día llegará algo parecido Compadre Tenemos a nuestro catador A nuestro catador Pues el que va a decir Está bien o está mal El jurado El jurado de De esta novedad Compadre De la auto cara Con ustedes Agustín ¿Qué vamos a ver compadre? Oye ¿Qué le parece? Mira Tenemos a Rayo Manu Tenemos a Mate Tenemos a Sally A Kido Y a Filmor Oye Filmor Hace poco Lo pudimos ahí Por tomar su posición Porque resulta Que estaba vuelto para allá Así que ahí Usted va a ver en la cámara Así que Oye mira Querís subirte Para que tú me digas Cómo se Cómo es la posición Póngale bueno Claro Para acá Claro Para dentro ¿Qué te parece La transformación Que hizo Don Ramón Aquí? Bueno pues Un poco Incómoda Para manejar Pero es que Igual está hecho Para grande Si no está Para niños Como tú Igual Lo alcanzáis Las pies No No me refiero A lo de Los pies Me refiero A lo de El volante ¿Qué le falta Al volante? Es que Como que Como estoy así El asiento Está como Más para allá El asiento Está como así Y como que Necesito tener Las manos Completamente estiradas Para girar El volante Cuando lo hago así Como que no puedo Girar completamente Para allá ¿Qué te pareció Una nota del 1 al 10? 5 ¿Qué 5? ¿Qué le falta? Un 10 ¿Cómo? Un 5 Un 5 por el volante Nuestro catador Ya dio su nota No nos parece A nosotros No nos parece La nota que dio Pero ahí Él En su evaluación Pretendió dar un 5 Así que Igual 7 ¿Cómo? ¿Cómo un 5? Un 10 Yo creo Bueno Lo voy a mejorar Con un 8 Excelente Un aplauso ahí En el estudio Una presencia Se lo merece Agus Futuro youtuber Compadre Futuro youtuber Ahí estaba El jurado De este capítulo De la torna El show Despedimos la nota Directamente de aquí Del taller Del taller De Don Ramón Sandoval Donde están Todos los Rayos McQueen Compadre Uno de los empresarios Que se ha ganado El cariño De todos los niños A través de las comunas Así que muchas gracias A todos ustedes Nos vemos en el próximo video Juan Ramón Sandoval Don José Núñez El Agustín El Catador Y acá Patricio Borales Desde Paine TV Muchas gracias chiquillos Bye La torna De 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 la torna